¿Qué onda fruto amigos? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Bienvenidos a un nuevo episodio de los Cimes 4 Familia Otoño a trabajar. En el episodio del día de hoy vamos a estar visitando a nuestra prima, en el caso de Dave Otoño. Y estamos platicando tan temprano en la mañana con nuestra mamá. Y allá atrás va Chad Otoño. A ver, Chad, ven. No, no es cierto. Mejor ahorita lo llevamos. Pobrecito, ¿qué le habrá pasado ahora? Hola, Cristian. ¿También quieres unirte a la conversación? Ok, fantástico. Me encanta cuando los Sims son muy independientes. Sobre todo esta familia, ¿se acuerdan chicos? Esta es la familia más independiente que he visto en toda mi vida. Y ahí viene el niño. Ok, todos quieren pasar un rato en familia. Ándale, métete con tu ropa, ¿sí? Y el plato y la cuchara están demasiado grandes. ¿Soy yo o es que así los hicieron? ¿Y Cristian va a nadar un rato, me parece? ¿No? ¿O qué? A ver, a regañar, a buchar, contar historia cautivadora, enseñar lección valiosa, preguntar cómo ha ido el día y vamos a conocer mejor a nuestra suegra. ¡Claro que sí! ¡Oh, vaya! ¿Y dónde estás tú, Iker? Iker está bien tranquilito, así en la sombra. Mírenlos allá, divirtiéndose. Llegó acá con mi plato de comida sucia, de sándwich BLT. ¿Verdad? Ni se escucha nada de lo que dicen hasta acá. Y eso es divertido, pero ese rostro que tiene así como de que... Yo aquí estoy bien tranquilo, nadie necesita de ellos. Pero tienes ganas de ir al baño, así que mejor ve al baño. Muy bien. Y Susana está desde otro lado con todos en la familia. Ahora, ya es casi mediodía. ¿Ven qué bonito se ve todo el mundo de Newcrest al mediodía? ¡Oh, es fantástico! Aquí está el spa. Y vamos a ir a visitar ahora a nuestra familia, que es la de Scott. Así que vamos a ponerle pausa al juego. Y vamos a desplazarnos hacia su casa, al otro lado del distrito de Newcrest, pasando el gran lago. Aquí vamos a visitar albergue de asfalto. Y vamos a ir con todos nosotros, toda nuestra familia. Debo tuño a visitar a su prima, que ya creció como adolesauria. Como adolesauria, sí. Y vamos a socializar, porque somos familia. A fin de cuentas terminamos siendo familia, como en la vida real. ¡Albergue de asfalto! Y ya estamos aquí, en esta preciosa casa moderna, que es la misma casa. Es la misma casa que teníamos cuando iniciamos el primer primerísimo episodio de Familia Otoño. Pero, ¿a dónde van ustedes? Estirar, ¿no? Esperando en la cola o que ella va al baño. Este, está bien, pero a ver, vamos a abrir nosotros. A ver, Iker, llama a la puerta. Tu hijo debe estar adentro. Si es tu hijo, ¿verdad? Y la puerta nos dice, adelante. Así que, pasemos. Pasemos todos y seamos felices. Vamos a ver. ¿Dónde está nuestra prima? ¿Dónde está la adolesauria? Ah, y aquí está. Ok, ven aquí. Vamos a sentarnos aquí. Sentarse. Entra sin pedir permiso, por favor. Oh, ya se va. No, 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 no. Presentación amistosa. Tu prima no te conoce. Hola. Y presentación amistosa. También con el tío Scott. ¿Por qué estás tenso? Ejercicio insuficiente por ser activo. ¿Y cómo saluda? Hola. Todos están tensos. A ver, quejarnos de problemas. Vamos a hablar de juguetes. Hablar de animal favorito. Reírse de los adultos. Y bromear sobre comida asquerosa. Además de darle un abrazo a nuestra prima. Sí, claro que sí. Llamar cosas feas. Asustar. No, no creo. De hecho, no sé si soy yo, pero aquí teníamos un juego para niños. ¿No? Anteriormente teníamos uno. Ah, pero no tenemos juego para niños, pero tenemos esto para experimentar. Así que esto lo pueden utilizar los niños. Así que te vas a divertir. Otra cosa que me dijeron en los comentarios de hace dos videos era que teníamos dos lápidas. Bueno, una de ellas es la lápida de... Yo creo, no sé. Yo creo que es la lápida de Regina. Y el otro es de Chad, que es este que está entre las flores. Pero este la acabo de poner porque estaba en el inventario de Scott, me parece. Estaba aquí en el inventario de Scott. Pero bueno, ya ven cómo es eso. Avergonzado. Comentario embarazoso. Debe ser porque te reíste de los adultos enfrente de un adulto, ¿verdad? Sí, yo me imagino que sí. Ahora, Christian... A ver... Ah, que Christian. Vamos a sentarnos aquí. Eso es. Y vamos a platicar con quien no está aquí. O sea, que todos se evaden a Christian. ¿Por qué? Hoy hemos venido a visitar a nuestra familia en la otra casa. Aquí, bien felices. ¿Por qué? ¿Por qué nos rechazan? ¿Y esto de aquí es un campo de golf? Sí, chicos. Es un campo de golf. Qué lástima. Qué lástima. En serio que no podamos jugar al golf. Aquí. A mí me gustaría. Miren, tenemos aquí el agua y todo. Los Sims ya no pueden pasar a este lado. ¿Por qué? Porque esto ya es una restringida del juego. Pero con la cámara libre podemos ir a donde nosotros queramos. Así que podemos, ¿sabes? Indagar un poquito más en los terrenos que tenemos aquí. Por ejemplo, ir de este lado donde están ya las texturas planas. ¿O no? La vida es injusta. ¿Y un campo de golf? ¿Será posiblemente una pista de lo que pueda ser el próximo pack de jugabilidad o de accesorios? Hay que tomar eso en cuenta, ¿eh, chicos? Miren, un niño. Oh, genial. Oh, genial. Oh, genial. Oh, genial. Oh, genial. A ver. No, 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 no. ¿Y tú quién eres? Ah, no. No es un niño. Es un... Es que parecía un niño. Es Adrián Jiménez. Ah, bueno. Es un deportista por ahí. X. Pensé que era un niño, ¿eh? No, pero ya no. Ops, mi niño se siente mal. A ver, vamos a ir a la vejiga. ¿Vamos a ir a la vejiga? Sí. Sí, claro, ir a la vejiga. Y Christian está aquí adentro. Vaya, pues que... Vaya familia, ¿eh? Preguntar cómo le ha ido en el día. Contar historia graciosa. Y bromear sobre políticos. Que tenemos muchas, muchas, muchas bromas de políticos. Y motivar. Vamos a motivarlo además. Ok. Ahora, háblale a Scott, tú. A ver, a la tear de estrés a Manuel. Contar secreto. Preguntar por autor favorito. Y pedir consuelo, por favor. Muy bien. Nos falta conocer un rasgo de nuestro hijo. Es nuestro hijo y no lo conocemos bien. ¿Por qué? Me pregunto yo. A ver, vamos a pasar un rato aquí. A pañarse en cueros en grupo. ¿Y qué dice? Incómodo, congestión por enfermedad. Ay, ¿por qué? Ahora todos se están enfermando. En serio, sí que había una epidemia, ¿eh? La doctora Hailey no se había equivocado. Había una epidemia. Pañarse en cueros. Ah, pero es que aquí está el niño. ¿Qué dice? Atontado. Mareo por enfermedad. Ups, esto es por la enfermedad. Genial, tenemos todo un festival de colores. Rosa, amarillo, azul, amarillo, morado. ¿Qué pasa? Los niños sí pueden entrar, ¿no? Sí. Ok, relájate. Relájate, chiquillo. Relájate. Tú aquí para que se te quite la enfermedad. No te preocupes. Es que sí, ya tenemos mucha epidemia. Y de hecho... Ah, no, ya iba a decir es chat otoño junior, pero no. ¡Ay, le han salido puntos rojos! No, le han salido puntos rojos. Necesitamos urgentemente ordenar medicina. A ver, no, el ordenador. Jugar a un juego, gear arte. No, a ver, esto es con un adulto. A ver. Buscar empleo, comedia, más opciones, web. ¿No puedo hacer un pedido? Buscar empleo, practicar, donar, escribir. ¿Por qué no puedo hacer un pedido? No, tenemos que irnos a la casa porque aquí hay una epidemia. A ver, tú contigo sí podemos hacer un pedido. No, tampoco. Ups. No, y es que están todos enfermos. Oh, ¿saben qué? Creo que nada más hemos venido a esta casa a contagiarnos. Vamos a regresar a nuestra casa a pedir... A pedir medicina y a tratarnos, obviamente. Porque lo que es la doctora aquí no ha llegado. En la casa nunca llegó. Ese era su plan malvado. Enfermar a todos se me hace. Como es doctora, claro. Perfecto, ya estamos en nuestra casa. Y lo que me urge, lo que me urge completamente es comprar medicina. Cinco botellitas de medicina. A ver, hacer pedido. Aquí está, miren, aquí sí me aparece. Comprar medicina. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Compré seis medicinas y nos salió bien caro. Ok, vamos a enviar uno para él. Uno para él. Uno para ella. Que es ella. Y uno para él. Ok, tú vas a tomar medicina. Tomar medicina. Tomar medicina. De hecho, creo que Scott no estaba mal. Pero... Ah, no, sí. Todos están contagiados. Ok. Tú ya tomaste la medicina. Iker también ya tomó la medicina. A ver, Susana. Creo que ya no tiene nada. Igual vamos a tomar medicina. A ver, ¿qué pasa? Yo creo que está bien. Yo creo que está sana, pero... Ok, logró combatir su resfriado. Significa que sí tenía algo. Ahora tú tomar medicina y finalmente el niño. Que el niño sí la necesita. ¿Dónde estás? Aquí estás. El irresponsable uso de las medicinas que Christian ha hecho sin estar enfermo se ha originado en efectos secundarios poco deseables. Ay, rayos. Que dice medicación excesiva por tomar medicina. Este es Christian. Y este es Christian medicado hasta los tuétanos. ¿Alguna pregunta? Hasta la musiquita. Ups, creo que no debíamos hacer eso. Pero ya se le va a quitar, se le va a quitar. No se preocupen. Todavía le falta. Ahora Dave, ¿dónde estás tú? ¿Ya tomaste la medicina? ¿Combatiste tu resfriado o lo que sea que hayas tenido? Creo que sí. Ahora, en base a todo lo demás, mis sims están muy bien en cuanto a necesidades. Por lo tanto, parece que se la pasa mejor cuando no están trabajando, cuando no hacen lo que sería hacer lo que es la serie. Cosas extrañas. Vamos ahora a la familia de Max porque si no mal recuerdo, tenemos que modificar a Peter y no lo he hecho. Así que vamos a la familia de Max, aprovechar los últimos 10 minutitos de la serie y terminar ahí el episodio del día de hoy, con ellos, interactuando con ellos, porque también son nuestra familia. Muy bien chicos, ya he editado a Peter. Así que supongo que ya eso es lo único que le cambié el peinado y la parte de arriba de la ropa de diario. Eso es todo. De hecho me estaba dando cuenta que le hace falta un rasgo, que no se pueden editar los rasgos en el modo de editar la ropa de un sim, pero sí se pueden hacer con el truco de editar completamente a un sim en una partida ya iniciada. Pero vamos a ver qué tanto afecta eso a Peter y a su edad. Y si vemos que no pasa nada, ok, yo creo que no, pues lo dejamos pues así y es lo mismo. Así que vamos a ver si podemos lograr un poquito de salseo con la familia de Max en sus tres diferentes puntos. Y ya estamos aquí, así que a ver, Max está trabajando en el trabajo, tú deberías irte al trabajo, que termina hasta las 21 horas. Y Linda ya se fue a trabajar. Muy bien, tenemos la casa para Henry, Alicia y sus respectivas parejas, Victoria y Peter. Así que a ver, Henry, ¿dónde estás? Henry va al baño. Todos tienen ganas de ir al baño. Hay otro baño arriba, hombre. Hay otro baño arriba. ¿Por qué tienes que ir al de abajo? Hay otro baño arriba. Ya ves, y justo subiendo las escaleras. Ok. Ok, ahora, Peter ve con Alicia. Alicia que todavía tiene su trabajo de, digo, su ropa de trabajo de... Acresizar la mejilla, tener una conversación profunda, entrechar entre brazos, besar. ¿Y qué más? Más opciones, romántico. Coger de la mano, más opciones, romántico, más opciones. Ah, ir a por un bebé a hacer ñiqui ñiqui. Nada mejor que una escena romántica de la familia otoño en el baño, como siempre ha sido, curiosamente, ¿no? ¿Vean qué bonitos son mis Sims? Mimble, Sabresia. ¿Eh? ¿Lizza? ¿Flerna? Ah, Bouchard. ¿Flerna? Ay, qué bonito. Romance en el baño. El estilo familia otoño. Y Linda y Max ya llegaron. A ver, ir a por un bebé, coger de la mano. Ay, qué bonitos. Más opciones, romántico, besar. Ah, hacerse cómplice. Y, ah, más opciones, romántico. Vamos a cambiárselo por más opciones, besar. Se pelean, le dice algo, pero él la termina besando. Ok, eso es amor, odiarse y amarse al mismo tiempo. Ahora, ya pusimos coquetos a Alicia y a Peter. A ver, siempre en el cuarto de invitados. Este ya no va a ser el cuarto de invitados. Este va a ser el cuarto del Niki Niki, ¿eh? Va a terminar siendo el cuarto del Niki Niki. Prepara las velas. Creonamente romántico, Peter Green y Alicia y Otoño van a ser Niki Niki por primera vez. Adelante. Adelante, yo no soy nadie. Y, a ver, Victoria ya se durmió en cama de los suegros. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu amado? Ven aquí, pedir a hacerse novios. ¿Cómo que no son novios? ¿Cómo que no son novios? Ok, Harry acaba de convertirse en novio de Victoria Águila. Victoria a la que cambiamos y a la que bueno que les gustó como la modificamos. Porque a mí también me gustó como me quedó. Así que más opciones, romántico, más opciones. A hacer Niki Niki. Ok, me imagino a qué cuarto van a ir. Nos toca a nosotros, salta hermanita. ¡Ey, tú! Aquí está esta simple chismosa, Alicia. Ya se va. Dicen, yo ya conozco esto, a mí no me sorprende. No, pues sí. Ahora nada más nos faltaría Linda, que ya está durmiendo. Pero no tienes por qué dormir, Linda. Vamos a hacer Niki Niki con Max Otoño. Muy bien, este día ha sido un día, bueno, una noche muy... Una velada romántica, más bien, en la familia Otoño. Así que bueno, vamos a hacer Niki Niki. Siguen ellos, el ancianito y la no anciana. ¡Oh, perfecto! Ok, ellos son los últimos en tener Niki Niki. ¡Oh, sí! A ver, ¿dónde están mis otros sims? Peter está abajo, viendo creo que la tele. Y luego está Alicia, que está sacando la basura. Pero Victoria ya está dormida. Y Henry también, así que ok, ellos se han quedado aquí dormidos. Perfecto, nada más faltaría cazarlos. ¿Podríamos cazarlos en una boda doble? Si quisiéramos. ¿Se podrá? Yo creo que sí. Y nos faltaría Chad Otoño Jr., que pues lo tenemos siempre bien olvidado. Pero eso lo vamos a ver en el próximo episodio. A ver, ahora sí, ya se pueden dormir. ¿Dormir? ¿Qué dice esto? Echarse una siesta perezosa. Y dormir. ¡Perfecto! Ok, ha sido una tarde en la que hemos visitado a nuestros familiares. Y además hemos hecho Niki Niki en casa de Max, en el cuarto de invitados. En el cuarto del Niki Niki, ya saben. Espero que el episodio les haya gustado. En el próximo episodio vamos a visitar a la familia. A la familia, wow, wow. Vamos a visitar a Chad Otoño Jr. Y vamos a ver qué podemos lograr en el caso de él. Y a lo mejor, pues, no sé, la relación que tiene con quien tampoco me acuerdo. Pues a ver si los casamos ahí o a ver qué sucede, ¿no? Pero eso lo vemos en el próximo episodio. Yo así me despido, ya saben que les quiero mucho y les mando un abrazo. Les deseo la mejor de las suertes. Cuídenseme mucho, los quiero mucho. ¡Adiós! ¡Frito, amigas y frito, amigos! Ha llegado el momento que todos de ustedes habían estado esperando. Así es el momento de los saludos al final de cada video en el patio de los frito, amigos. Patrocinado por nuestro queridísimo Mocha y Pizza. Nuestros conejitos mascotas del patio de los frito, amigos. Así que vamos a salir. Y los saludos del día de hoy son para estas personitas que estamos viendo aquí. Muchas gracias a todos por su apoyo y por compartir los videos en las redes sociales. Por sus comentarios y por su actividad en Facebook y en Twitter. Gracias a todos ustedes. Son geniales. Y recuerden, chicos, que si ustedes también quieren aparecer aquí en este fantástico patio de los frito, amigos, más comprometidos con el canal. Es eso precisamente lo que tienen que hacer. Ser comprometidos, pero sobre todo ser siempre tan geniales como siempre lo han sido. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Y yo así me despido. Nos vemos la próxima. ¡Adiós!